Que fácil fue el engañarme De utilizarme a tu antojo Lograr todos tus caprichos Empeñarme hasta los ojos Tú me arrancaste la piel Tú me chupaste la sangre Eres como una culebra Con un buen disfraz de ángel Yo fui como un mal secreto Me ocultaste en tu vida Siempre fui patito feo Para toda tu familia Y ese patito ya es un cisne Con sus plumitas doras Que ella tiene quien le quiera Sin pedirle a cambio nada Las palabritas se las lleva el viento Las palabritas se las lleva el aire Yo fui dueña de tus ojos Sin que lo supiera nadie Y ahora me ves y te callas Y hasta me lajas tú de lado Como si fuera un bicho raro Y mi amor fue ese pecado Y mi amor fue ese pecado Las palabritas se las lleva el viento Las palabritas se las lleva el aire Yo fui dueña de tus ojos Sin que lo supiera nadie Y ahora me ves y te callas Y hasta me lajas tú de lado Como si fuera un bicho raro Y mi amor fue ese pecado Tú me pedías la luna Yo iba corriendo a por ella No dejaste más fortuna Que el cariño de mi perra Ella sí se daba cuenta Que tú conmigo jugabas Por eso al verme a mí llorando La carita me besaba Mis amigos me decían Lo de que te estás primiendo Me volvías en tu mundo Y me apartabas toda ya Ya la teta se ha acabado Ya mi grifo se ha secado Anda arrímate otro palo Que esta tonta ha despertado Las palabritas se las lleva el viento Las palabritas se las lleva el aire Yo fui dueña de tus ojos Sin que lo supiera nadie Y ahora me ves y te callas Y hasta me lajas tú de lado Como si fuera un bicho raro Y mi amor fue ese pecado Las palabritas se las lleva el viento Las palabritas se las lleva el aire Yo fui dueña de tus ojos Sin que lo supiera nadie Y ahora me ves y te callas Y hasta me lajas tú de lado Como si fuera un bicho raro Y mi amor fue ese pecado Las palabritas se las lleva el viento Las palabritas se las lleva el aire Las palabritas se las lleva el viento Las palabritas se las lleva el aire Las palabritas se las lleva el viento Las palabritas se las lleva el aire Yo fui dueña de tus ojos sin que no supiera nadie Y ahora me ves y te cañas y hasta me dejas tú de lado Como si fuera un bicho raro y mi amor fue siempre caos Gracias por ver el video